Vamos a ver por aca Estamos avanzando Por las vías alternativas Wow Transluta Por aqui vamos Estamos conectando ahora con lo que es Esta avenida principal Vamos a ver como hacemos Vamos allá Ya ustedes ven como esta aqui el tránsito Perón Ya estamos avanzando Ya hay un debillo Vamos a ver como Entramos aca Vamos a doblar allá a la izquierda Vamos a ver Los amigos nos dejan cruzar Vamos a ver si los amigos nos dejan cruzar Vamos a ver Aqui hay una intercesión Entonces Todo el mundo nos quiere cruzar Y aca vamos Y aquí Y aquí Por allá Esos amigos están en fila ahí Esperando que el semáforo cambie de roja verde para poder cruzar y lo que cambia, como hay tantos vehículos aquí en la ciudad, ya te les sabe, se les complica un poco. Vamos a ver, tenemos a Proverde, bueno ya me cambié. Este es un cruce, y dejamos cruzarle a los amigos. Estamos en la intersección de la avenida Duarte con Pedro Livio, esta es la avenida Duarte, una avenida muy famosa, puesto que al principio todos los negocios estaban ubicados en esta avenida, todavía, todo eso que ustedes ven para allá, todos son centros comerciales, ahí tienen de todo, supermercados, bancas de apuestas, tiendas de la persona china, que venden artículos del hogar y accesorios, todas esas cosas, miren, por ahí tenemos un mercado, también si ustedes se fijan, esas personas que están ahí en los triciclos, que vienen full de lo que es, plátano, coco, miren ahí, que vienen de mercado, de surtirse su negocio para salir con los diferentes lugares de la ciudad, a venderlos. Para acá, estamos ya en la parte de lo que es Villajuana, que es un lugar donde usted puede conseguir todos los recuestos de su vehículo, todos los recuestos de su vehículo, todo lo que usted necesite, no importa el vehículo que sea, usted viene aquí a Villajuana, a la venta, como dicen, y consigue todo ese recuesto que usted necesita, desde nuevo, usado, recién importado, como usted quiera, ese amigo que anda en ese light truck, ahí se dedica a comprar hielo viejo para revenderlo, miren, hasta acá empezamos con parte de los recuestos, miren ahí, talleres de puestos, de recambio, todo, para todas las marcas, para todo tipo de vehículos, todo tipo de piezas, usted viene para acá, para la venta, para Villajuana, usted consigue su recuesto, esta es la calle Pedro Livio, aquí hay pocos recuestos, de lado y lado son recuestos y son talleres, pero hay pocos, hay otra calle que es la principal de los recuestos, que ahí sí es que consigue mucho recuesto, yo voy a cruzar por una calle, para que ustedes visualicen como están los negocios ahí, esa calle se dedica, es, principalmente a lo que es ventas de green, de aros para los vehículos y gomas, ustedes verán, miren ahí, después está bien sortido, ahí trabajan con mufflers, vamos a ver que más tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos lo que es los radiadores, miren allá, de aquel lado también, miren allá como se ven los pedazos de los vehículos, aquí tenemos bancas de lotería, miren allá, miren eso, ahí tienen bumpers, pedazo de carro ahí, por eso ustedes ven que eso es una bodega que hay ahí en la esquina, esta calle se llama Juan Heraso, esa que cruza ahí en la calle Juan Heraso, miren ahí para motocicletas, miren ahí gomero, miren ahí trabajan con transmisión, o sea es de todos, de todos, miren ahí, otro recuerdo ahí, miren ahí recuerdo ahí, JL, ese de un amigo mío, una estación de GLP para el combustible GLP pueda adquirirlo, un picapollo, comedor, también venden gatos para subir y bajar los vehículos, ahí tenemos lo que es electricidad para vehículos, no se pierdan esta parte señores, ustedes van a ver este negocio, ustedes lo van a ver, esta calle está detrás del cementerio que está en la Pedro Livio con goma, al final del video le voy a decir el nombre de la calle, si usted quiere poner su vehículo bonito, cambiarle los aros que trae de fábrica, los rines, la goma, darle un laminado, lo que usted quiera, usted viene a esta calle detrás del cementerio, todo lo que tenga que ver con aros, gomas, también hay partes que venden piezas para vehículos de recambio, pero aquí la especialidad es la goma, los aros, la pizzería del vehículo, el pintado, todo, todo lo que es, esos lujos que a nosotros latinos siempre nos gusta cuando compramos un vehículo de una vez, le cambiamos los aros que trae de fábrica, y le ponemos otro de esos pelujos, ya ustedes pueden visualizar, vamos a empezar, wow, a ese amigo le chocaron esa guagua allá atrás, miren allá, empezamos con el primer negocio a la mano izquierda, ahí ven lo que, ahí veo que tienen unas platas muy bonitas, que se le ponen a los vehículos ahí de lujo, alante, de diferentes, de diferentes vehículos veo allá, diferentes marcas, vamos a dejar que el amigo vente, porque allá el pobre amigo, tan desbaratado esa guagua allá atrás, hay que dejarlo cruzar, está súper chocado, vienen ahí, espero que se suscriban, que le den like a este video, que me digan, Juan, graba unos más videos de Santo Domingo, graba unos más videos de República Dominicana, nos gusta, sigue subiendo esos videos, sigue compartiéndolos, que ustedes encárguense de dar su like, dejar su comentario, de decirle a su amigo que pase por acá, venga, ahí puso sus carpas, para la sombra, el tránsito está pesado, porque hay muchos amigos que vienen por acá, a buscar sus piezas para su vehículo, entonces, se estacionan de ambos lados, y dejan la calle estrecha, y nada más cae con un solo vehículo, entonces, se les dificulta uno cruzar, ese amigo chocó ahí, miren esa onda CRB, como está desbaratada, tiene un plástico, miren acá señores, ahí empezamos con el negocio, miren ahí, eso es gomas, aros, ahí está el teléfono también, por si alguien quiere preguntar, porque a veces, a uno se le dificulta, anda buscando un aro, una goma, y no sabe, entonces, ahí está, no tiene que dar el viaje, ahí está el número, miren ahí, ahí está el número, miren allá, más aros, miren allá, cómo está todo, están los chamacos ahí, sentado, esperando el cliente, usted se para ahí, de una vez, lo que usted quiera, es un muchacho tan activo siempre, de una vez, que desea, qué aros que busca, de qué tamaño, para qué vehículo es, parquelo ahí, vamos a resolver de una vez, se lo montan, se lo prueban, gratis, se lo ponen ahí a prueba, para que si le gustó, se lo compran, si no le gustó, pues lo quitan, y punto, ahí tenemos una bodega en la esquina, el tránsito está bastante lento, esta calle, señores, está detrás del cementerio, de la Máximo Gómez, con Pedro Libio, miren el cementerio ahí, esa pared que ustedes pueden ver ahí, ese es el cementerio, está en la Máximo Gómez, con Pedro Libio, el tránsito está difícil, no, no quieren dejar cruzar, estábamos parados aquí, tenemos como 10 minutos ya parados, no podemos cruzar, pero esta parte aquí, así señores, porque es comercial, esto es, todo el que tiene su vehículo, se dirige a este sector, para comprar sus piezas de recambio, porque aquí a los vehículos, mientras prendan, le estamos cambiando toda la pieza, lo último que se cambia es el vehículo, se le cambia todo, hasta el motor se le cambia, si el motor ya vemos que el motor no está funcionando bien, le ponemos uno recién importado, un usado que esté mejor que el de nosotros, y listo, aquí no se vende el vehículo, de que ya está viejo, no, aquí lo pintamos, aquí le cambiamos la pieza, se la ponemos por una que esté mejor, por una que esté nueva, por una que sea una réplica, que no sea original, no importa, que haga la función, así somos los dominicanos, hay otros que tienen el poder económico, y le gusta cambiar su vehículo, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada un año, cada cierto kilómetros, lo cambian, pero el que no tiene suficiente dinero, pues se mantiene reparando el suyo, hasta que ya no aguante más, o hasta que se canse, y lo venda por otro usado, como les decía, dejen su like, compartan este video, si usted está en Santo Domingo, y no sabe dónde va a comprar su aro barato, una goma económica, ya sea en China, japonesa, americana, usted viene aquí, miren ese taller ahí, todo lo que es goma, batería nueva y usada, toda esta calle, usted consigue eso, miren para acá, todo, todo, eso es un negocio de aros, de gomas, y todo es aros, gomas, baterías, laminado para el cristal, todo, miren ahí, miren ahí, así que no hay excusa, ustedes ya saben dónde buscar, y lo que no son de aquí, también disfrutan, y ven cómo es el comercio aquí, cómo se vive el día a día, cómo son los negocios, miren todos esos caros, están ahí estacionados a la izquierda, están buscando sus piezas, comprando, lo que necesitan, de todo, de todo, miren ya el amigo, tiene esa guagua nuevecita, mirenla ahí, ya está subida en los gatos, para cambiarle los aros, por uno más bonito, miren el amigo, vendiendo su agua de copa, aprovechando el área de trabajo, que la gente le da su calor, y su sed, y vienen aquí, a venderle, productos, y aquí vamos, vienen acá, vienen acá, miren, aro, tapabocina, lo que quieran, esa calle, se llama, la María Monté, así se llama, la calle, María Monté, la calle, María Monté, que está, en la máximo goma, con Pedro Libio, está el cementerio, entonces, usted se va, y le rodea el cementerio, y encuentra, ahí la calle, María Monté, y es donde usted va a comprar, los aros para su carro, y la goma, y la batería, a bueno precio, eso aquí, en el Distrito Nacional, República Dominicana, en la capital de Santo Domingo, miren, por acá, tenemos más repuestos, de usted, inicia aquí, todo este lado, fíjense, todo repuesto, venta de aros, recambio, gomas, baterías, laminados, miren allá, ahí está el amigo, cambiando sus gomas, lo ven, ahí tenemos, preparación de radiadores, ahí tenemos los amigos, poniendo, embelleciendo, las orillas del cementerio, tenemos otro amigo, vendiendo coco, water, para los, friends, que la temperatura, le ha dado, muy caliente, vienen para acá, todo repuesto, usted viene para acá, y se va con su aros, ahora vamos a cruzar, lo que es la Máximo Gómez, Máximo Gómez, la avenida Máximo Gómez, la avenida Máximo Gómez, vamos, acá, espero que estén disfrutando, el paseo, por Santo Domingo, República Dominicana, espero que estén, disfrutando, y allá tenemos, la bandera Dominicana, miéranla ya, nuestra bandera, representando, nuestra bandera, aquí vamos a hacer un doblaje, miren ahí el cementerio, del que le hablaba, mirenlo allá, con la bandera Dominicana, en alto, ese es el cementerio, esta es una estación, de combustible, aquí tenemos también, una avenida, que es comercial, pero ya aquí, son industrias, ya, son industrias, a ver, y, ya son otro, otro nivel de negocio, y el repuesto para vehículos, estas son industrias, industria de alimento, industria de textiles, y así, vamos a ver, vamos a ver, vamos a cruzar acá, y listo, cruzamos acá, tenemos el amigo, Distrat, vendiendo plátano verde, banana, vendiendo sus bananas, ahí, tenemos el amiguito, riding bike, y hasta aquí señores, nuestro video, ya se está terminando, muchas gracias, a todos los que tuvieron, en el estreno, espero que siempre, estén pendientes, que activen la campanita, para que disfruten, este estreno, que le hago, todos los días, les voy a hacer, cosas diferentes, directos, estrenos, videos, en diferentes lugares, vienen ahí, esa amiga se dedica, a la venta, de lo que, carne frita, frituras, como le dicen acá, este, como para, cosas viejas, vamos a ver, vamos a cruzar, con este camioncito acá, y, muchas gracias, a todos, por estar en el estreno, bye bye, espero que, para el próximo estreno, o directo, estén ahí presentes, un saludito, para ustedes, de besos, bendiciones, que Dios, me lo bendiga, mucho a todos, saludos, mi gente, otro día más, le estamos grabando, un video, en República Dominicana, Santo Domingo, estamos en las calles, con un día soleado, y un cielo azul, muy bello, espero que les guste, el contenido, que se suscriban, que dejen su like, que compartan, el video, muchas gracias, a todos los que están, en el chat, y muchas bendiciones, espero que disfruten, el día, vamos a ver, que es lo que dice acá, así donde que vamos, vamos a ver, aquí tenemos, la señalización, vamos a dirigirnos, a la avenida ecológica, aquí vamos ya, entrando, a lo que es la parte, de la avenida ecológica, un saludo, muy especial, para todos esos amigos, que están, en el país, y los que están fuera, que les gustan, estos tipos de contenido, y que siempre vienen a apoyarme, y que siempre están compartiendo, mis videos, y dejando su like, y a los amigos, que pasen por acá, a visitarme, a disfrutar, de estos recorridos, que hacemos en la avenida, de Santo Domingo, vamos a ver, allá tenemos, tenemos allá, vamos a ver, los voos, preparados, vamos a ver, qué es lo que está pasando acá, aparentemente, unos amigos extranjeros, que andan, dando un tour ahí, parece que se pararon, un momento, aquí tenemos, otra personita, ok, miren qué preciosidad, miren qué linda está esa avenida, como siempre, presentándolo a un amigo, en su motocicleta, compartan el video, dejen su like, suscríbanse, lo nuevo, déjenme su comentario, en los videos, y vamos a crecer toditos, vamos a crecer todos juntos, vamos a crecer todos juntos, vamos a ayudarnos, vamos a compartirle, estos videos a nuestros amigos, para que pasen, a disfrutar también, esta es la avenida ecológica, en República Dominicana, todos los días, careteando, careteando, todos los días, de aquí para allá, y de allá para acá, buscándole el peso, señor, ese amigo, entró ahí, bueno, eso es que andar siempre, a una velocidad prudente, porque cuando no se encuentran, con esos tipos de personas, que cruzan las avenidas, sin importar de nada, si usted anda a alta velocidad, pues provoca un accidente, bueno, la amiga, con su área de motocicleta, ahí, un paseo, en el día de hoy, estaremos como siempre, cruzando, de un lado de la ciudad, para el otro, vamos a ver, cómo se comporta, el tránsito, tenemos la 10, y 40 am, ahora mismo, vamos a ver, cómo está el tránsito, en lo que es, Santo Domingo, en lo que es, el Distrito Nacional, el centro de la ciudad, vamos a ver, qué tan difícil, está cruzar hoy, de Santo Domingo, hasta el Distrito Nacional, vamos a ver, cómo está el tránsito, vamos a ver, qué nos trae de nuevo, en el día de hoy, a los amigos, que no son de aquí, de República Dominicana, les comparto estos videos, esto es día a día, esto es diario, todos los días, cómo está, las diferentes horas, para cuando usted venga, de visita para acá, o si tiene muchos, que no vienen al país, donde usted es, pues ya usted tiene, más o menos, la idea, de cómo está el tránsito, cómo está la ciudad, ya usted sabe, cómo está el tránsito, en Santo Domingo, y si algún amigo suyo, no lo sabe, pues, compartan este video, para que ellos, vean, cómo está actualmente, el tránsito, cómo está la carretera, aquí en, Santo Domingo, República Dominicana, ya usted tiene la idea, para dónde usted, viene a visitar, si en caso de que venga, y quiera dar una vuelta, por la ciudad, ya ustedes saben, cómo es, el tránsito, estamos ahora mismo, en lo que, la avenida, mirador del este, ya la ecológica, terminó, estamos en la avenida, mirador del este, y veo que ya, el tránsito, está un poco apretado, tenemos un semáforo, en rojo, por ahí adelante, y, aquí estamos, en la cola, acá estamos, con el tránsito, retenido, bueno, y ahora el semáforo, cambia a verde, vamos a ver, si no da tiempo, a nosotros cruzar, tenemos que esperar, otro turno, por allá, tenemos lo que es, un negocio, ahí, comercial, una tienda comercial, ahí, tal, aunque, la sirena, la silla, tenemos luz verde, aquí tenemos, lo que es, el famoso, bravo, de San Isidro, es un supermercado, también, allá tenemos, lo que es, el Smart Fit, que es, el Ignacio, al lado, puede visualizar, ahí, los apartamentos, están al lado, del supermercado, ahí mismo, acá, ya, lo que es, el cruce, de la avenida, mirador del este, con, la autopista, de San Isidro, y no tenemos semáforo, aquí tenemos que, para viajar, aquí es, por favor, déjenme cruzar, eso es, aquí, bueno, hay pocos, pocos vehículos, pueden ver por allá, en la otra avenida, y esta es la mía, ahora camino, lo que es, a la avenida, Autopista Las Américas, esa es la avenida, que nos conecta a nosotros, con el túnel, que siempre les muestro, vamos a ver, cómo está, la avenida Las Américas, el túnel, vamos a ver, si no tengo carmen, fuera del túnel, porque a veces, el túnel se pone, a esta hora, casi a las 11 de la mañana, se pone, full de vehículos, no hay forma, después de transitar por ahí, de tantos vehículos, duraría una hora, para salir del túnel, pero vamos a ver, cómo se comporta hoy, aquí vamos, por la avenida, Las Américas, bueno, de lejos, puedo ver, que el túnel, está full, voy a tener, que irme por fuera, ustedes verán, les voy a ver, si podemos, visualizar, miren para allá, eso que tengo, eso es, miren los vehículos, cómo están, fíjense, de dónde empieza, el taponcito, miren ahí, el tráfico, llamo, miren por allá, miren por allá, mientras yo voy rodando, ellos están, todos parados, tenemos una, tres filas de vehículos, miren por ahí, todos, quieren ir para el túnel, entonces, yo me quedé por fuera, que es una avenida, alternativa, la hospitalidad de las Américas, esa avenida, esa vía, que es para el túnel, y tiene esta por fuera, que ya es para el tránsito público, y para los vehículos pensados, miren por allá, el tráfico, llamo, ahora, empieza a llover, miren ahí, las gotas de agua, como se dan el cristal, ahora empiezan las gotas de agua, pero no va a pasar de ahí, porque el sol está, está picante, yo no creo que vaya, a caer esa agua, con el que sol, como está, bueno amigos, el día de hoy, se me va a complicar, un poco el tránsito, vamos a tener que tomar, un atajo, vamos a ver, vamos a tomar un atajo, porque sinceramente, si sigo por esta avenida, no voy a llegar, a donde voy, ahora, está lloviendo, ya ustedes pueden ver, el agua, vamos a conocer entonces, otra parte, de lo que es Santo Domingo, vamos a cruzar, por otras avenidas, vamos a hacer el viaje, más largo, está cayendo agua, una linda mañana, con lluvia, no está nublado, miren el cielo, como está de azul, miren eso ahí, eso es el hospital, Darío Contreras, se me olvidó decirles, ese es el hospital principal, un hospital público, vamos a ver, por donde es, por acá, aquí, ya estamos atravesando, por otra calle, estamos poniendo los atajos, por otra parte, para ver si podemos, agilizar un poco, vamos a ver si, por allá se nos facilita, por esta vía, por allá está, el tránsito terrible, que linda mañana, lloviendo, mucho tapón, mucho tráfico, pero estamos avanzando, por aquí hay menos tránsito, miren ahí, esos vehículos pesados, que ustedes ven estacionados ahí, se dedican a la venta, de agua potable, por ejemplo, hay algunos lugares, que todavía el agua, se pone un poco difícil, y ellos le venden, el camión de agua, si usted va a poner, una piscina, para que se llene más rápido, en vez de ponerle, la llave directa, pues usted compró, un camión de agua, en 1200 pesos, 800 pesos, 1400 pesos, depende del tamaño, de la piscina, y se la llevan a su casa, y usted la llena, y ya tiene su piscina llena, y no tiene que estar usando, el agua de la llave, durando un día entero, llenándolo, señores, recuerden comentar, los videos, comentenme si les gusta, el contenido, déjenme su like, compartanlo, díganme si quiere, que le siga haciendo, estos tipos de videos, enseñándoles lo que es, Santo Domingo, todavía no estamos, en la ciudad, de Santo Domingo, de la República Dominicana, estamos en lo que es, la provincia de Santo Domingo, y vamos de camino, para la ciudad, para la capital, de lo que es, la República Dominicana, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, acá en los cruces, tenemos que tener, mucho cuidadito, estamos por aquí, hay alternativas, alternativas, miren, que belleza, miren, que hermoso, es Santo Domingo, miren para acá, toda la calle, limpia, la casa tan bonita, mucho negocio, mucho vehículo, espero que no se vayan, mis amigos, que se mantengan ahí, disfrutando, que esto es, un tour, bastante largo, que le estoy dando, para que lo disfruten, vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos, a mano derecha, un billet, ahí se dedican, a la venta de vehículos, tenemos el camión, de los refrescos, llegando ahí, a los negocios, a traerle, a distribuirle, lo que son, las sodas, pero menos, eso es, unitación de bomberos, ahí se presenta, cualquier emergencia, de lo que es, el fuego, cualquier ayuda, que necesite, pues ahí está, los bomberos, de una vez, con una llamada, ya resuelve, ya se fue, el agüita, señores, miren como está, el sol de nuevo, brillante, tenemos el sol brillante, sol brillante, bueno, que bien, aquí salimos, bastante cómodos, en la avenida, me puse ahí, a tomar esos atajos, yo ni sabía, ni por dónde iba, yo sé que iba por la calle, ahí, que algún lado, me iba a llevar, salimos a la avenida, bastante cómodo, y con poco tránsito, gracias a Dios, vienen acá, oepa, que bien, esta es la misma avenida, a las américas, por donde, estábamos andando, ahorita, que había mucho tapón, ya cogí un atajo, ahí, salimos más para adelante, estamos acá, señores, empezando a cruzar, lo que es el puente, Duarte, estamos cruzando el puente, ya, le voy a mostrar, el río que está debajo, vamos a ver si puedo mostrar, vamos a ver, vamos a ver, tanto puedo mostrarle, el río que se encuentra debajo, de ese puente, vamos a ver, déjame yo acercarme, un poco más a la orilla, y listo, vienen por allá, vamos acá, vamos a ver, vamos a ver si se logra visualizar, vamos a ver, ahí, pero que si ya hay, el cartón, ese es, es el río Osama, es un río bastante grande, que anda lo que es, todo el Santo Domingo, y toda la parte de la selva ahí, anda ese río por ahí, en algunos lugares, si la gente pueden utilizar aquí, como balneario, pero aquí no, porque aquí, solamente se benefician las industrias, porque el agua es sucia, miren allá, el agua es bastante sucia, está contaminada, ahí tenemos un amigo que va con un cargamento sobre la cabeza fuerte, mirenlo ahí, ese es el río Osama, ahí las personas que viven cerca del río, se dedican a la pesca, para su alimentación, para venderlo, miren su pequeño negocio, ahí se benefician del río, es un río bien amplio, ustedes pueden verlo, ese es el río Osama, ya volvemos, por acá, estamos cruzando, ya cuando crucemos este puente, ya estamos en lo que es la capital, ya República Dominicana, estamos en el Gran Santo Domingo, señores, estamos ya en el Distrito Nacional, recuerden dejar su like, compartir el video, gracias a los del chat, son los amigos que siempre están ahí, dando su apoyo, aportando su granito de arena, tenemos lo que es, una, lo que es la Policía Nacional, de Santo Domingo, de la República Dominicana, y va en ese vehículo, ahí, de referencia a la Policía Nacional, vamos a doblar acá, a la derecha, vamos acá, vamos a ver, vamos a ver, el tránsito está, un poco pesado hoy, un poco pesado, el tránsito, un poco pesado, bienvenidos a Santo Domingo, República Dominicana, mi gente, esto es, República Dominicana, esto es Santo Domingo, esto es la capital, de Santo Domingo, esto que ustedes, también, no, este video, es el tránsito, de Santo Domingo, estas son las calles, pero claro, recordarle, que no es, el Santo Domingo, completo, esto es una parte, porque hay otras, áreas, que todavía, no les he mostrado, la derecha, la derecha, la derecha, ustedes pueden visualizar, ese negocio, miren ahí, es un negocio, que se dedica, a la reparación, y ventas, de sillas, de ruedas, para personas, menos válidos, eso sea, hay personas, que pueden, comprar, una silla, de rueda nueva, o alguien, se la puede regalar, hay otros, que son de bajos recursos, que no pueden, pero vienen a lugares, como este, donde reparan, y la venden usada, y la adquieren, a un precio, más barato, también, si se les daña, pues vienen ahí, y encuentran los recuestos, y lo consumen, bien barato, pueden comprar, una nueva, pues la trae ahí, vamos al taller, y ahí tienes el taller, para lo que es la reparación, de sillas de ruedas, que es una gran ayuda, para esa persona, menos válida, que no tiene un trabajo, o quizás no tiene un familiar, que le diga, venga, que ayer le voy a comprar, una nueva, pues los pocos pesos, que consiguen, puede adquirir, una silla de ruedas, usada, gracias a esa persona, que se dedican, a lo que es la reparación, y ventas, de sillas de ruedas, y tal, y tal. Gracias por ver el video.